Hola, soy Elena Dressel y te mostraré los principales beneficios de tu tarjeta Sencosud. Con tu tarjeta podrás comprar lo que quieras en tiendas París, Johnson, Easy y supermercados Jumbo y Santa Isabel. También tendrás a tu disposición cientos de comercios asociados a nivel nacional, entregándote un mundo de posibilidades para comprar en farmacias, combustibles, telecomunicaciones y muchos servicios más. Usando tu tarjeta acumularás siempre más puntos Sencosud que con cualquier otro medio de pago. Podrás disfrutar de muchas ofertas exclusivas todas las semanas y participar en entretenidos concursos y promociones. Te permite comprar desde donde estés, cómodamente en todos sus sitios web. Tarjeta Sencosud pone a tu disposición los seguros más convenientes del mercado y te permite realizar avances en efectivo en todas las cajas de la red de supermercados y tiendas, como en cajeros automáticos del Banco Santander. Tu tarjeta Sencosud es segura, moderna, a tu medida y te brinda la mejor alternativa de compra hasta en 36 cuotas. Vive la experiencia de tu tarjeta Sencosud y conoce estos y otros beneficios en detalle ingresando en la página web www.tarjetasencosud.cl Nos encontramos en una próxima oportunidad.